¡Buenos días! ¿Cómo están? El día de hoy es martes y hoy estoy tomándome mi café apenas me lo hice Mi gordis aquí está, viendo su show de la mañana ¡Y a mí me late! ¡Ay! 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 Anyways, todas las mañanas se levanta el bien temprano como a las 7 podemos durar una hora en el cuarto y este le pongo el baby channel en la tele y lo acuesto conmigo, lo siento ¡Ay! ¿Por qué me voy hinchada de aquí? Es que me cuelgan los cachetes de tan cachetona que estaba me cuelgan los cachetes de la piel que quedo, mira Anyways No me importa ¡Qué colazoncito! ¡Que me miras! ¡Que me miras! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Anyways, lo siento conmigo un ratito y luego ya yo me meto a mi teléfono y lo tengo sentado así al lado conmigo porque si no... Like, tengo que distraerme porque si no me da sueño y no se me quita ¿Me dan copyright por esta canción? Anyways So, me pongo en mi teléfono a ver cosas y ya como que me voy despertando y ya digo, ok, mi hijo vámonos pa' la sala Pero anyways So, ahora estaba viendo en Facebook y mi cuñada puso que se murió la... la muchacha de Little Women LA Many Se la enseñó esta de aquí Falleció en un accidente de carro y... Oh my god, yo aunque la gente no la conozca nada más que... like, por... por la tele como cuando... venen, like, gente así como famosa me da tristeza y me no era un nodo pero... y ella... I don't know ella era una de mis favoritas de Little Women Atlanta me gustaba como hablaba, like... It's sad, man y tenía 34 años lo mismo que yo So... y yo sé que ella lo que quería lo... like, siempre su... su... como sus metas eran bajar de peso quería hacerse la cirugía que me hice yo porque es lo último que miren en el show que ella quería hacerse la cirugía quería bajar de peso porque ella quería tener you know, familia tenía... quería casarse y tener hijos and it's so sad de que haya terminado su vida y que no haya logrado nada de lo que haya querido so... por eso les digo si quieren algo go for it you know what I mean anyway ahí ando recalentando mis frijoles y... tiene un tronadero como que estaba mojado abajo donde... o sea... la olla y está tronando mi café me quedó a tan buen hora hay días donde me queda, like... y otros días que muy dulce o muy... no tan dulce ahora me quedó a poco fregazo que mi amoncito bebé que mi amoncito bebé que mi amoncito bebé siempre que lo saco le pongo esto y se entretiene lo pongo enfrente de la tele a ver su show en lo que yo voy al baño vengo me hago mi café y luego me siento con él y ya lo agarro porque se enfada son las 8.20 y los demás están dormidos ahorita todavía so... ya empecé el vlog ahora y si yo estoy diciendo buenos días como mensa y por qué no me dicen anyways ya son las 11.11 siento greñeros siento greñas donde quiera y me desespera y es de las greñas que se me están cayendo hasta las siento colocadas en los pies me levanté el otro día y dijeron que tenía greñas en las nachas donde quiera tengo pelos en el sol anyways se acaba de dormir Santiago yo soy de las mamás que limpia con el bebé en brazo y no estaba llorón pero me gusta que él mire lo que estoy haciendo tengo un degreaser sí me gusta que él mire lo que estoy haciendo porque es bien metiche no metiche como lo estoy diciendo malo pero metiche como le gusta ver todo lo que estoy haciendo y si estoy haciendo algo hasta se agacho así para ver tiene tanta curiosidad de muchas cosas eso me gusta limpiar y lo tengo bien calladito y nomás anda viéndome el otro día muchachos hice un tiktok no me había fijado que mi microwave ahí arriba estaba bien sucio y dije oh my goodness a veces ni me pico en cosas y digo oh my god solo estoy esperando degreaser ya limpia el microwave adentro con cloro y jabón y ya nomás le puse degreaser ya me voy a lavar ya me voy a lavar déjame lavar quiero una manzana estoy lavando los trastes con el niño en el brazo y me estaba cansando así que lo mismo con Emily y era mi culpa de que los empose a los brazos porque Emily el último no la podía dejar ni un segundo tenía ocho meses no seis o siete meses Emily era la más gordita de todos mis niños o sea Santiago está poquito y no está tanto Sebastián estaba más o menos pero Emily oh my god era la más chonky de todas o sea imagínense yo cargando a esa niña tratando de limpiar hasta me enojaba yo decía oh my god Emily quédate ahí y no llore y llore ok son las doce y media estoy haciéndome mi primera comida del día me voy a hacer un burrito con huevo y bacon estaba pensando en echarle aguacate y ranch y lechuga como un wrap a lo mejor si lo haga así voy a ver muchachos voy a ver pero estoy cocinando mi bacon no como le voy a echar ranch al huevo eww al menos que lo haga de jamón bacon y lechuga verdad ahora no ahorita voy a ver como me lo hago ok ya me hice mi burrito el último me lo hice con huevo dos tocinos lechuga mayonesa y poquita de ketchup y ya en mi low carb tortilla pero miren aquí está Santiago sentadito bien calmadito así mi bebé su mano con su hoguetito así pobrecito como tapanzuncito no se puede sentar para adelante en esta silla le digo sento para adelante y se cae para atrás porque dos barrigas tapanzuncito tapanzuncito ese gordito así y anyway yo voy a acabar de comer so ya tienen que ayudar ya son las cuatro voy a ir a cambiarle el pañal a mi gordis que apenas se levantó me parece que se muere o no no se muere se ha servido en la marqueta iba a ir yo pero le dije a mi amor ver a tu voy a que estás a favor espera para mí que me hagas una sorpresa no sé no sé siempre quieren un sorpresa anyway Santiago quiero intentar hacer gorditas rellenas de frijol con chorizo iba a hacer sopes pero no sé nunca he hecho gorditas y estuve viendo en youtube ahorita una señora haciendo unas y las hace ver tan fácil eso dije quiero calar a cerezas eso le dije a hacer que me trajera un queso fresco porque ya no tengo voy a intentar Michelle voy a intentar y el último que salgo con mis sándwiches de tuna pero este si las hago les voy a grabar como las voy a hacer a ver si me salen obvio yo no me las puedo comer pero pues ya veré que como yo pero quiero hacerle a Cesar esas gorditas si me salen pues ya puedo decir uy hace hacer gorditas ¿tú qué esperas? ¿tú qué esperas? ahí no me ha agotado ¿no tiene vergüenza que te voy a cambiar la cola? ¿eh? ¿no tiene vergüenza? no jodis y miren no ha atendido mi cama ahora no la atendí hay días en donde me ando a la tienda me puse a doblar un montón de ropa que tenía ahí desde ayer se me hace que le dije que iba a doblar ropa y todavía la andaba doblando ahora o sea me había lavado más y todavía me he quedado a doblar la de Santiago ¿sí? ¿sí? ¡sí! ¡ay mi amocino bebé! ¡ay sí! ¿cómo tiene pelo y aire? todavía está pelona pero pues ya lo está creciendo bien rápido ¡sí! ¡está creciendo pelo! ¿vamos a cambiar a Pambi? ¿sí? ¿vamos a cambiar a Pambi? ¡sí! le ordené a Santiago unas camisitas de estas en Amazon por qué todas las que tiene son de 0 a 3 meses unas son de 3 a 6 pero esas ya tampoco le quedan le quedan las mangas bien cortitas tiene muchas de manga larga bueno no muchas él casi no tiene ropa la Iglapacila de verdad casi no tiene mucha ropa y necesita ropa aunque siempre los traigo unos onesies pero le ordené unos onesies de estas que se abrochan de acá abajo con el botón pero sin manga así para cuando sea mi novia si viene el tiempo de calor paquete con su dedo ¡sí! ¡ay! ¡descaciado! ¡ay! como coló mi bebé ¡ay! como coló mi bebé ¡sí! ¿qué? ¿qué? ¡ay! ¡cala! ¡ay! ¡ay! yo le voy a cambiar el pañal ya vamos a cenar siempre no hice las gorditas son mejor César trajo un pollo rostizado tengo una ensalada este es el dressing que hago con mayonesa y bien poquitita ketchup sugar free porque me recuerda como al de Thousand Island y luego tengo un paso de aguacate aquí está el de César esta es de él esta no mía yo no tomo soda bueno si fuera de dieta sí tomara pero de esta regula no tomo pégalo ¿me necesitas tomar agua? ya lo bañé ya lo bañé son las 8 va a ser las 8 y media como a las 8 cuando lo baño me gusta bañarlo como a las 8 para que para las 8 y media lo cambio y todo le hago su biberón calientito en la noche si le hago un biberón calientito porque pienso que la leche como que nos ayuda a dormir mejor ¿no? a ver mi hijo te acuesto aquí y ya te acuesto así así esta de elefante es so cute no voy a enseñar el bebé yo no qué curioso de recién nacido como odiaba que lo bañara y ahorita ya le gusta está sentadita y luego quiere agarrar el agua le echa chorros así de agua y las quiere agarrar le gusta bañar pero no le gusta que lo cambie igualito que Sebastián como lloraba cuando lo cambiaba lloraba, 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 lloraba lo voy a cambiar te cambiamos Boris este es tu pijama quita el cielo quita el cielo ay, calamba atapi atapi vamos a poner la pampi si ay, creo que se va a vomitar ¿estás a vomitar? te vas a vomitar no, reconozco el ruido cuando se va a vomitar el amor te vas a va a temer mi hijo guapa we're gonna make you a surprise while you're taking the baby out of there he hecho su crema esta de aquí esta de aquí es lo que le he hecho Es cosquillento Cuando le echo a crema Como que puja porque le da cosquilla No le gusta Miren Si ven No le gusta Ay ve que te huele bonito Si te huele bonito bebé Me gusta ponerle manga larga No siempre Pero prefiero Si estuviera manga larga casi todas se las pondría en la noche Ahorita pues todavía en la noche como que hace frillillo Porque le pongo su pijama Hey Siempre es eso Siempre que le voy a meter la mano se la mete la boca Con la ropa Don't do that sir Don't do that sir Don't do that sir Si piensen que lo estoy agarrando bien Brusqui O como fuerte Es que este niño se mueve bien mucho Y no me deja cambiar A ver si quieren como batallo Para ponerle el pañal No me deja Porque anda patale y patale Imagínense cuando ya empieza a gatear Cuando se me quiera ir Y yo que te voltees No mi amor Es tu bebé Y que ya tiene sueño Él ya sabe Él ya sabe Que cuando lo baña Es que ya sabe dormir Y se emociona Y se emociona Cuando le pongo la pijama Como si hubiera Dice ahora Esta es la que le voy a poner Esta la ordené en Amazon Hace tiempo Cuando estaba chiquitito Y este le dura como hasta el año Pero Gordys 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 Cierras para abajo Si te lo tienes que cambiar Nomás le abres para abajo Y ya que se te haya dormido Le pongo calcetines en las manos Para que no se raste ¡Suscríbete!